directamente, porque así debe ser un hijo y una hija de Dios, bendito sea el Señor. Tuvo que derramar sangre inocente, ¿para qué? Para cubrirle la vergüenza, la desobediencia de aquel varón y de aquella mujer en aquel momento, bendito sea el Señor. Ahí empezó, alabado sea el Señor, el pacto con la sangre. Y conocemos nosotros la historia, en muchos lugares, en muchos altares, bendito sea el Señor. Tuvieron que sacrificar los animalitos pensando, bendito sea el Señor, que así ellos ya eran perdonados de sus pecados, bendito sea el Señor. Pero no era así, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Tenía que llegar un momento donde tenía que derramarse una sangre real, una sangre verdadera, una sangre limpia. Bendito sea el Señor, que vamos a estar hablando más adelante, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! El único que va a solucionar tu problema es esa sangre limpia, pura, sin manchas, sin arrugas, bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Dice la palabra del Señor, que también cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy difícil, tenía problema, el pueblo de Israel caminaba de problema en problema. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Por qué el pueblo del Señor en estos tiempos camina en problema y en problema y en problema y en problema? Si hay con él o si está con él a solución, ¿por qué no soluciona su problema? Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel empezaron a cuchillear, a murmurar, a criticar. Bendito sea el Señor por el siervo de Dios, bendito sea el Señor. El pastor Coco Hora, el pastor Noayuna, bendito sea el Señor. El pastor Moisés, él nomás quiere mandar. Él lo que dice nomás se hace, bendito sea el Señor. El pueblo empezaron a murmurar, Dios estaba viendo del cielo. ¿Y qué hizo Dios? Bendito sea el Señor. Envió un problema para el pueblo de Israel. Bendito Dios. Cuando el pueblo de Israel caminaba, encontraba delante de ellos una serpiente venenosa. Bendito sea el Señor. Que a los chismosos y a la chismosa le mordía. Bendito sea el Señor. Y al instante, moría esa persona. Dios envió millares de serpientes para morder aquel chismoso y aquella chismosa en aquel tiempo. Bendito sea el Señor. Para derraer, derraer del medio de su pueblo a aquella clase de personas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero déjame decirte algo. Bendito y alabado sea el Señor. Señor, Dios, cuando envía un problema para tu vida, Él ya preparó toda la solución para tu problema. Bendito sea el Señor. Antes que el problema llegue a tu vida, Dios ya tenía la solución preparado para solucionar ese problema. Él ya tenía la solución. Pero quería probar a su pueblo. Le dijo a Moisés, Moisés, orando a Moisés. Vas a preparar una serpiente de bronce. Y vas a poner sobre una asta. Que significa cruz. Y cuando le muerde a los chismosos y a las chismosas, la serpiente, y llega a mirar por esa cruz y por esa serpiente. Bendito sea el Señor. No se va a morir. Si no se va a sanar. Bendito sea el Señor. O sea que Dios también castiga, pero da una solución para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Esa serpiente que estaba ahí representaba a aquel que iba a venir después. Bendito sea el Señor. Que años después iba a morir en la cruz por ti y por mí. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Jesús, Dios, también ama a los cuchilleros, a los murmuradores, a los chismosos. Ama a Jesús. Por eso busca una solución. Pero ¿qué tiene que hacer? Bendito sea el Señor. Tiene que venir y mirar por esa cruz. Y ver ese sacrificio. Bendito y alabado sea el Señor. Ver que esa sangre no se derramó por nosotros para chimosear ni para criticar. Sino que esa sangre se derramó para que nosotros podamos glorificar y alabar su santo nombre. Bendito sea el Señor. Bendito. Alabado sea Jesús. Y ahora quiero entrar en lo profundo. Bendito sea el Señor en esta noche. Que quiere hablarte no solamente a ti, sino a los que están allá afuera. No solamente en las calles, sino allá en sus casas. Escuchando, bendito sea el Señor, tal vez está diciendo, empieza nuevamente eso loco a gritar. Déjame decirte, es mejor ser loco por Cristo que loco por una botella de cerveza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Es mejor ser loco por Cristo que un puchito de marihuana. Bendito sea el Señor. dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba apretado nuevamente por su desobediencia porque el pueblo siempre se aprieta el enemigo aprieta y muchas veces Dios aprieta cuando el pueblo es desobediente a Dios entonces Dios lo tomó a Moisés diciéndole te vas y le sacas a mi pueblo alevado sea el Señor de la tortura de la servidumbre bendito sea el Señor de la esclavitud que ellos están bendito sea el Señor ahí quiero entrar en esta noche para que usted pueda entender y para que aquellos que están allá afuera pueda entender bendito sea el Señor que la sangre de Jesucristo es el único el único que puede solucionar tu problema bendito sea el Señor vino Moisés le dijo Faraón le envió Dios y te dice Dios que suelte a su pueblo para que se vaya a la valla allá el Faraón se rió por la cara de Moisés que hacía el Faraón se burló de él bendito sea el Señor que tú puedas hacer Moisés para llevar al pueblo de Dios empezó Moisés a tirar su vara se convirtió en serpiente también los brujos tiró su vara se convirtió y vamos a entrar hablando de eso bendito sea el Señor vino el segundo día le dijo suelta a mi pueblo para que se vaya a lavarme no el Faraón majuró su corazón al otro día Dios tocó el agua se convirtió en sangre bendito sea el Señor y el Faraón sigue burlándose bendito sea el Señor al tercer día lo mismo endureció más su corazón entonces Dios envió rana y después al cuarto día Dios envió mosca al quinto día Dios envió bendito sea el Señor alabado sea Jesús envió plaga sobre Egipto pero cuando el Faraón endurecía más su corazón Dios dijo bueno yo mismo voy a descender y voy a a traerle todos los primogénitos que está en la tierra porque la palabra de Dios dice bendito sea el Señor que él habló a Moisés diciendo dile al pueblo judío al pueblo de Israel a mis hijos a mis escogidos aunque este es obediente yo voy a procurar y voy a luchar de defender siempre bendito sea el Señor bendito Dios y yo sé defenderle siempre gloria a Dios le dijo le vas a decirle a ellos que maten un cordero sano y vas a la sangre del cordero va a poner por el quintel y la puerta y yo no voy a atrapasar la puerta o sea que Dios mismo es el que vino a ser bendito sea el Señor yo no voy a atrapasar dice la vida alabado sea Jesús llegó bendito sea el Señor la noche Dios vino al pueblo lo hirió a todos los primogénitos menos a los que tenían ladito sea el Señor entonces ¿por qué el enemigo va a tocar mi vida si yo tengo un pacto de sangre con Cristo? bendito sea el Señor ¿cómo el enemigo va a tener cabida en mi vida si yo tengo a Cristo en mi corazón? si yo vivo cubierto con la sangre de Cristo el enemigo no puede tocarme pero mira lo que está pasando en este tiempo bendito sea el Señor la gente piensa que va a ser limpio de su pecado bendito sea el Señor de su desobediencia a Dios visitando a un brujo a un vacumbero a un tarotista o ir a postrarse delante de una imagen de barro que no tiene poder de verdad Señor Aleluya ¿cuál equivocado está la raza humana de pensar que un barro puede salvarle de su problema? Aleluya Aleluya no va a solucionar tu problema de matrimonio de irte al que te bañe en la sangre de paloma de chancho de pelo no te va a limpiar pero Jesucristo te va a limpiar con su sangre preciosa Él te puede limpiar alabado sea Jesús alabado sea Jesús alabado sea Jesús y después dice bendito sea el Señor ¿por qué el fulano mi vecino ahora que se está yendo a visitar al pastor Mariano le viene a prohibir de tener una imagen en su casa? bendito sea el Señor el pastor le prohibió tenerle a Pedro a Juan a Rosa a María porque de santo no tiene nada bendito sea el Señor Aleluya pero déjame decirte y déjame que te explique amigos que están escuchando cuando uno viene a la cruz de Cristo y cuando uno se limpia con la sangre de Cristo ya no necesita más de esos demonios que están atando tu casa tu hogar tu matrimonio y que cada día te trae plaga plaga y plaga más en tu casa bendito sea el Señor si tú tienes a Cristo en tu corazón lo tiene todo todo esa es la diferencia cuando una persona bendito y alabado sea el Señor recibe a Cristo en su corazón ya tiene todo no necesita más de hongufre bendito sea el Señor ya no necesita más de Pedro sino necesita que todos los días ser limpiado con la sangre de Cordero bendito y alabado sea el Señor no pero mi hijo está en la droga y yo me voy a ir aña Marcela a Caixuan sabe hacer yuyo mentira del diablo los yuyo te van a atar más cada día alabado sea el Señor los macumberos te van a atar hasta que te saquen tus zapatos bendito sea el Señor pero Cristo no te pide nada y dice la palabra y el lema en esta noche y dice venga los sedientos venga los sedientos gratis 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 si digo Guadalí si digo Guadalí bendito sea el Señor venga los sedientos dice verdad gloria a Dios gratis no necesitas decirle Pastor te doy 100 mil Guadalí y orá por mí para que Dios sea sano por qué bendito sea el Señor te voy a explicar por qué gloria a Dios aleluy Cristo murió en la escura del Calvario y ya pagó todito bendito sea el Señor ya pagó todito no hace falta más preocuparte de preparar 100 mil 150 mil para el macumbero no prepárate vístete y venga agradecerle a Cristo por limpiarte aleluya de tu pecado de tu error de tu fracaso en su sangre preciosa bendito sea el Señor pero ahora se cree más en Margarita cuando se levanta un viento fuerte el tiempo bendito sea el Señor trae la rosa va a hacer retroceder no hay rosa no hay jun que va a retroceder si Dios trae la plaga sobre tu casa sobre tu hogar alabado sea el Señor nadie lo puede atajar y va a seguir viniendo de plaga sobre plaga sobre plaga hasta llegar a los séptimos plaga y si usted no llega a la presencia de Cristo hasta el diablo te va a llevar en el infierno bendito no en el purgatorio no en el infierno dice la Biblia que hay dos caminos bendito sea el Señor uno que lleva al infierno y otro que lleva al cielo no hay purgatorio nadie te va a purgar bendito sea el Señor lo que te va a purgar es el diablo en el infierno bendito sea el Señor ya no hay más tiempo ya no hay más tiempo de adorar a bardos de crear a los brujos hechiceros bendito sea el Señor Cristo no murió para eso y ahí en la iglesia pastor bendito sea el Señor ya muchas veces el pastor oró por mi hijo y no se sana entonces voy a visitarle al médico fulano bendito sea el Señor y déjame contarte un secreto en esta noche pero bien fuerte porque siempre los secretos se cuentan despacito pero yo quiero contarte fuerte bendito sea el Señor cuando tu hijo está enfermo bendito sea el Señor la fe bendito sea el Señor está colocando su corbata alabado sea el Señor cuando tu hijo está enfermo y muy enfermo la fe está colocando su traje bendito sea el Señor ¿para qué? porque él dice bendito sea el Señor la fe se manifiesta cuando ya nadie tiene solución bendito sea el Señor entonces él viene bien trajeado bien corbatado y dice ese es mío bendito sea el Señor ese me pertenece ahora es mío bendito sea el Señor ahí se manifiesta la fe ahí trabaja la fe bendito sea el Señor en los problemas se ve la fe cuando uno tiene bendito sea el Señor porque si uno no tiene problema no va a querer buscar solución pero cuando uno tiene problema va a querer buscar solución bendito sea el Señor cuando uno tiene solución quiere buscar problema no sé si me explico porque la iglesia de Cristo ya tiene la solución pero busca problemas alabado sea el Señor aleluya no viene del culto habla por las hermanas por el hermano ya tiene la solución pero busca problemas bendito sea el Señor pero en esta noche déjame decirte en este lugar está el que te va a limpiar completamente el que pagó precio el que derramó sangre bendito sea el Señor porque aún a los creyentes se vuelve idólatra en este tiempo y no solamente los creyentes se vuelve idólatra sino también los discípulos de Jesús eran idólatras cuando lo creen y le voy a contar por qué no si es Juan Pedro Jacobo bendito sea el Señor ellos eran discípulos como bendito sea el Señor cuando Jesús se preparó alabado sea el Señor para que ellos puedan pasar al otro lado ¿qué sucedió? bendito sea el Señor ahí está bien patrón porque quiere escuchar a aquellos que están bien atentitos ahí en su casa bendito sea el Señor que cree alabado sea el Señor que lo que tiene en su casa va a solucionar su problema está equivocado el que tú tienes en tu casa problema lo que tiene en tu casa y te va a traer más problemas bendito sea el Señor mientras que tú no llegues en la presencia de Cristo a humillarte alguien que te limpia su sangre nunca vas a salir del problema bendito sea el Señor los discípulos se fueron primero bendito sea el Señor se subieron del arco y se fueron cuando se estaba yendo a 30 20 30 estadios dentro del mar dice la vida que se levantó una tormenta bendito Dios ¿cuánto se acuerda a su vecino cuando se levanta una tormenta? primero lleva una hacha pone la cruz segundo lleva a bendito sea el Señor a su lana ahí a poner ahí 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 lana retroceda retroceda no llega a ver bendito sea el Señor viene viene el viento no retrocede orú Juan orú Pedro orú Juanita no hay por idea no hay por idea entonces vamos a ir por ahí Señor Dios ataja ese viento bendito sea el Señor aleluya sabía bien que Dios solamente podía atajar pero primero probó todo lo que tiene y no se da cuenta que no sirve para nada esa basura bendito sea el Señor aleluya pero déjame decirte en esta noche cuando los discípulos se estaban yendo se levantó una tempestad tan grande bendito sea el Señor y Jesús ya tenía preparado Jesús ya tenía planeado demostrarle a los discípulos bendito sea el Señor que tenía que dejar de ser idólatra y de pensar que lo que en medio del mar levantaba la tormenta y el rugir del mar era bendito sea el Señor aquel Dios bendito sea el Señor Jesús le quería decirle algo a los discípulos en ese lugar ellos siempre creían que cuando el mar rugía cuando se levantaba una tempestad bendito sea el Señor era un Dios el que levantaba eso bendito sea el Señor ese es el Dios Jesús está enojado con nosotros bendito alabado sea el Señor y la gente cuando ve que se levanta una tormenta ese trae fulano bendito sea el Señor ese tenemos que sacarle a fulano para que pueda retroceder no hay fulano bendito sea el Señor entonces cuando ellos se dieron cuenta que estaba en un problema grande sin solución para ellos bendito sea el Señor entonces miraron al costado y estaba viendo que un personaje caminaba sobre el agua y estaba dirigiéndose hacia donde estaba ellos bendito sea el Señor en medio del rugir del mar en medio de la tempestad estaba una persona caminando sobre el agua que le quería decir Cristo a su discípulo deje de ser idólatra y de pensar que la tempestad y el rugir del mar levanta al Dios no si usted bendito sea el Señor tiene y hace el pacto de sangre conmigo y si usted está conmigo usted también lo puede pisar su cabeza bendito sea el Señor puede caminar sobre el Dios puede caminar sobre la brujería puede caminar sobre alabado sea el Señor la brujería hechicería majumba alabado sea el Señor y le dijo Pedro ¿quién es ese que viene? es el maestro sí no se preocupen yo soy alabado sea el Señor caminando sobre el agua quería ver quería estar en ese lugar bendito sea el Señor y que le dijo si eres tú hazme que yo pueda caminar también entonces Pedro caminó sobre el agua bendito sea el Señor ahí le mostró a los discípulos que tenía que ser dejar de ser idólatra y mirar quién era ellos quién era ellos cuando está con Cristo que podía también nosotros o los discípulos pisar la cabeza del diablo pisar la cabeza de Zeus alabado sea el Señor de los bufos de los hechicería de los hechiceros macumberos y de la idolatría que están llevando a miles de personas en la perdición eterna bendito sea el Señor cuando uno tiene la sangre de Cristo lo tiene todo bendito sea el Señor en estos últimos tiempos yo digo delante de Dios Señor si esos cuatro millones de personas se juntan ¿quiere ver qué es lo que va a suceder pastor? cuatro millones de personas si se juntan en un lugar y empieza a glorificar a Dios ¿qué va a suceder? si solamente 120 personas se unió y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y esos cuatro mil cuatro millones de paraguayos que se fueron a pedir la intercesión de María en Cadacupé perdiendo su tiempo bendito sea el Señor ¿por qué no se arrodilla en su casa y le pide al mismo Dios? si él cuando murió en la cruz del Calvario rasgó bendito sea el Señor esa división que había por intercesión bendito sea el Señor si él cuando murió el templo se abrió en el medio y estaba diciéndole al pueblo a usted y a mí usted me puede pedir lo que usted quiera a mí directamente ahora no más por la intercesión de nadie bendito y lavado sea el Señor él no derramó su sangre por querer derramar bendito sea el Señor él derramó su sangre porque le ama porque me ama bendito sea el Señor él derramó su sangre porque no quiere que tú le adores a barro bendito sea el Señor él derramó su sangre porque quiere que tú le alabes a él yo también caminaba en Cadacupé me fui también de Capillatá caminando alabado sea el Señor caminando yo pero los cuatro cuatro millones de paraguayos que se fueron en ese lugar yo creo que ni un millón de personas se fueron por fe no los tres millones de paraguayos se fueron por liga usted se va y me voy vamos alabado sea el Señor se va porque se va ni no sabe lo que hace bendito y alabado sea el Señor pero cuando uno tiene limpio su vida con la sangre de Cristo sabe lo que hace viene a arrodillarse y decirle Señor gracias por salvar mi alma viene a orar y dice Señor si viene un enfermo yo quiero orar por él o por ella y que sea sano sabe lo que hace está seguro de sí mismo cuando uno es limpiado por la sangre de Cristo bendito sea el Señor es diferente se viste diferente camina diferente habla diferente hace las cosas diferente en vez de murmurar dice al Pastor que puedo hacer Pastor como te puedo ayudar eso fue lo que fueron limpiados con la sangre de Cristo pero hay muchos todavía que fueron alabados sea el Señor limpiados con la sangre de Paloma en este lugar alabados sea el Señor en este lugar hay todavía Pastor alabados sea el Señor y en esta noche Dios quiere que tú primero pide la vergüenza y venga a los pies de Cristo y dile Señor yo quiero que me limpie con tu sangre porque esa sangre de Paloma esa sangre de Paloma el sacrificio que Cristo ha hecho por ti por mí bendito sea el Señor la palabra que nosotros hemos leído es una palabra tremenda hermano alabado sea el Señor si uno tiene a Cristo ya no necesita más nada cuando uno tiene a Cristo no necesita más de droga cuando uno tiene a Cristo no necesita más de pilsen cuando uno tiene a Cristo no necesita más de fortín de tres leones de etiqueta negra bendito sea el Señor ya lo tiene todo ya no le hace más falta nada cuando uno tiene a Cristo ya no hace más no hace falta más mirar pornografía bendito sea el Señor porque ya está lleno de Cristo cuando uno tiene a Cristo en su corazón no necesita más tener cincuenta imágenes de barro en su casa porque Cristo ya tiene y Él es todo cuando uno tiene a Cristo ya tiene todo hasta un hogar preparado para Él bendito y alabado sea el Señor pero es que es que no entiende es que no comprende que yo me voy solamente para venerar para decirle a María que interceda a su hijo bendito sea el Señor al diablo lo que va a interceder por ti bendito sea el Señor porque Cristo es el único Él dice la palabra que Dios le dio toda la plenitud de la tierra y lo que hay en el cielo y todo en esta noche alabado sea Jesús si tú quieres salir de problemas en esta noche estás en este lugar especialista en esta última noche bendito sea el Señor vino para limpiar a los que no son todavía limpiados también viene a limpiar a los que se han limpiado la mitad también vino a limpiar a los que solamente han limpiado su pie pero todo el resto de su cuerpo está lleno de basura bendito sea el Señor también vino a limpiar a los enfermos alabado sea el Señor a sanar bendito y alabado a terminar quiero decirte en esta noche si la cruz hablaba en aquella oportunidad bendito y alabado sea el Señor porque el texto que nosotros hemos leído hermano quiero leer con usted nuevamente y después para terminar esto y orar y limpiarnos con la sangre de Jesús cuánto quiere limpiarse con la sangre de Jesús dice el 19 dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud no le agradó al Pastor Mariano sino al Padre Celestial que en él habitase toda la plenitud si uno tiene a Cristo y más dice más abajo 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra también los que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de la cruz ¿por qué le dije que si la cruz hablaba iba a ser el primer cruz que se iba a revelar en aquel día? Aleluya si la cruz era una persona yo me imagino si la cruz era una persona y si podía hablar y si podía decir algo nos iba a permitir que Jesús se pusiera sobre él Aleluya Alabado sea el Señor ¿entienden? ¿por qué? porque en aquel tiempo ya arrastraban bendito sea el Señor de generaciones bendito Dios de los que le llevaban de la cruz eran ladrones asesinos bendito sea el Señor delincuente lo más lo más horrible bendito sea el Señor que uno pueda cometer sobre la paz de la tierra le llevaban a colgar por la cruz para morir pero esta vez hasta la cruz se sorprendió ¿por qué la cruz se sorprendió? porque estaba llevando a una persona que no tenía pecado que no tenía mancha que no tenía arruga que no tenía nada pero se estaba llevando para crucificar si la cruz hablaba iba a revelarse en aquellos tiempos a los romanos iba a decirle yo no voy a permitir que por mí venga ese varón porque ese es justo ese es verdadero ese es puro ese no tiene pecado ese bendito sea el Señor ¿cuántas cosas iba a decir la cruz? pero como que la cruz no hablaba bendito sea el Señor agarró alabado sea el Señor Poncho Pilato alabado sea el Señor y puso escríbame ahí por un cartel y póngame ahí arriba bendito sea el Señor ¿y qué le pongo Señor Pilato? y póngale Rey de los Judíos bendito sea el Señor póngale ahí un Rey de los Judíos para que podamos burlarnos de Él bendito sea el Señor pero ahí Pilato estaba diciendo que Él era todo que Él era el Rey de los Cristianos que Él estaba muriendo por tu pecado por mi pecado bendito y alabado sea el Señor Él murió Él murió derramó la sangre Él derramó toda Él derramó todita bendito sea el Señor para que nosotros podamos estar hoy en este lugar pero cuán equivocado está la raza humana bendito sea el Señor cuán equivocado estamos hermano si no tenemos a Cristo pero no te preocupes si tú tienes ya a Cristo bendito sea el Señor tu problema ya es solucionado bendito sea el Señor tu problema ahora se convierte en solución bendito sea el Señor si tú tienes a Cristo en tu corazón tu enfermedad se convierte en sanidad bendito sea el Señor tu tristeza en gozo en alegría en paz bendito sea el Señor tu necesidad se convierte en abundancia aunque no tenés todo usted puede decir yo tengo todo no sé si me entiende aleluya aunque tu heladera está vacío aunque tu casa no hay nada que comer usted puede levantar tu mano y puede decir yo tengo todo bendito sea el Señor por eso bendito sea el Señor a nosotros nos llama loco por eso a los creyentes se les llama loco porque yo sé bien que en su caso no tiene nadie dice que tiene todo pero lo que no entiende bendito sea el Señor es que cuando uno tiene a Cristo tiene todo no necesita más de nada bendito sea el Señor esta ciudad este barrio lo vecino bendito sea el Señor necesita de Cristo para salir del problema que tiene en su hogar los jóvenes que están caminando por la calle queriendo robarle a cualquier perrito que pasa déjame decirte si usted se atreve a venir en este lugar en esta noche acá en este lugar está el que te va a cambiar el que te va a transformar el que te va a hacer un hombre no con un cuchillo ni con un revólver con una marihuana sino con una biblia en la mano convirtiéndose a Cristo y ser un verdadero adorador para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso ya no va a necesitar más de rosa de María cuando viene la tempestad si no vas a levantar tu mano y vas a decirle Señor si tú quieres bendito sea el Señor guárdame de esa tormenta alabado sea el Señor le vas a levantar tus manos y le vas a decirle papito aleluya está viniendo un viento hacia el norte papito acá estoy haz lo que tú quieras el viento va a saltar sobre tu casa la casa de tu vecino no va a estar por tierra pero tu casa va a estar firme porque donde está Cristo nadie se atreve a tocar bendito sea el Señor tu solución no está en la brujería está en Cristo Jesús bendito sea el Señor yo me acuerdo hermano cuando una noche me invitó mi patrón para ir a compartir una cena con él en su casa nunca me iba hermano tres años de orar por el asentamiento donde estoy me prohibieron hacer campaña me dijeron no religiosidad y partido político la ley la institución bendito sea el Señor Dios no te permite hacer bueno yo iba a hablar a Dios Dios va a permitir una noche me fui hermano a compartir con mi patrón cuando llegamos ahí estuvimos unos tiempos bendito sea el Señor se levantó una tempestad tan grande hermano casi llevó el tinglado donde nosotros estábamos yo vine no podía venir porque no podía venir en la moto porque las cablerías por la calle árboles bendito sea el Señor llegué en mi casa mirando desde lejos escuché gritos llantos bendito sea el Señor y miré ninguna casa tenía su techo todas las casas volaron y cuando yo miré por mi casa y algún increíble lo va a decir también se fue todo su techo bendito sea el Señor pero déjame decirte que mi casa estaba cuidado por los ángeles de Jehová el viento pasó sobre él y no la tocó bendito sea el Señor yo la encontré así como lo dejé bendito sea el Señor no hubo viento en ese lugar ¿por qué? porque Cristo estaba guardando bendito sea el Señor no era María no era Juan no era Pedro sino era Cristo que envió ángeles para que pueda hacer pasar sobre él esa tempestad bendito sea el Señor cuando llegué ahí encontré a mi vecina que siempre alabado sea el Señor sacaba afuera su imagen para pedirle encontré que levantaba su mano y le decía Dios no me morí y le dije ¿por qué le agradecé a Dios? si nunca te acordás de Dios ahora sí te acordás de Dios ¿por qué no te acordaste antes de Dios? mira mi casa yo siempre me acuerdo de Dios antes por eso Dios guardó bendito sea el Señor pero ni aún muchos no entregaron su vida a Cristo muchos en este lugar ya han llegado vecinos de este lugar y han visto milagro pero se va en su casa y no vuelve más yo quiero decirte en esta noche tú que estás atentamente ahí hay una persona que está atentamente escuchando en esta noche y yo quiero decirte si ya te llegó la primera plaga en tu casa no esperes que llegue el segundo ni tampoco el tercero y si ya llegó el tercero no deje que llegue el cuarto y si ya llegó el cuarto no el quinto y si ya llegó el quinto no el sexto y si ya llegó el sexto venga corriendo en los pies de Cristo porque va a venir muerte sobre tu casa si no te arrepientes bendito sea el Señor Dios va a tocar Dios va a tocar tu familia para que te arrepientas no esperes que Cristo empiece a visitar tu familia para venir a humillarte en los pies de Cristo tíralo todo si tú eres un borracho acá está la solución si tú eres un drogadicto acá está tu solución gloria o le puedo hacer un reto en esta noche si alguno conoce a un inyectable o alguna pastilla que puede cambiar a un borracho tráigamelo y yo dejo de predicar la palabra de Dios si una pastilla puede cambiar a un homosexual tráigamelo y yo dejo de predicar no hay pastilla no hay brujo no hay inyectable que pueda sacar de tu vida esa basura solamente Cristo solamente solamente Cristo solamente aquel que murió en la cruz del Calvario solamente aquel alabado sea el Señor aquel que le ayudó a la muerte para que pueda morir bendito sea el Señor usted sabía que la muerte vino a darse vueltas mil vueltas ya estaban aún más la muerte andó ahí esa boiqueta Jesús bendito sea el Señor Aleluya porque la muerte solamente entra donde hay pecado bendito sea el Señor el alma que pecare ciertamente morirá pero la muerte miró por Jesús y no había pecado ¿por dónde voy a entrar? se daba vuelta se daba vuelta se quedó borracho alabado sea el Señor la muerte entonces Jesús le dijo ¿qué le dijo eso? Padre la habla se arma porque con muerte tenga tu mayor bendito sea el Señor Aleluya le voy a hacer una ayudita a este muerte porque no me puede llevar hasta eso Él hizo por ti le ayudó a la muerte para que pueda morir Aleluya pero cuando se murió no se murió ¿cuánto lo cree? Gloria a Dios no pudo tocarle la muerte entonces no se murió o se murió Aleluya dice que Él entregó su alma a su espíritu a su papá tenía un propósito tenía que descenderse allá a la profundidad a rescatar una llave que Adán y Eva perdió allá cuando le hizo esa túnica ¿se acuerda que estuvimos hablando cuando empezamos de la túnica? ahí perdieron se fue una fiesta en el infierno los demonios estaban chupando marihuana estaban tomando caña ahí estaban festejando ya pero Jesús cuando a las 12 de la noche se abrió la puerta del infierno entró una luz resplandeciente del infierno que nunca había luz siempre era oscuro ahí llegó Jesús a tomar la llave y del infierno a pasar a visitar a los grandes guerreros como usted que estaba esperándole a Jesús ¿quién era? era Moisés era Abraham era Job el que dijo mis ojos lo verán él lo hizo tenía que ser con sangre para que usted y yo podamos estar en esta noche en este lugar y solamente esa sangre es la solución si tú no están en problema bendito sea el Señor Cristo tiene la solución yo le invito a que se pongan de pie en esta noche y yo le invito a que pasen en este lugar no bendito sea el Señor no había levantado ni uno que está por primera vez pero como ya había dicho y vuelvo a repetir aquello que quiera verdaderamente ser limpio por completo en esta noche a través de la sangre del cordero porque la vida dice que los valientes en el reino de los cielos usted puede y usted se conoce y Dios te conoce que muchas veces está dudando de tu fe mismo que muchas veces quiere visitarle a los grupos porque dejaste de tener fe por Dios bendito sea el Señor cuando tu hijo y tu hija están enfermas ya pasó por tu mente a recurrir a un macumero o médico bendito sea el Señor esos son instrumentos del diablo acá está la solución acá está Cristo esa sangre derramó por ti por mí y en esta noche quiere limpiarte por completo si tu tienes problemas de entregarte por completo a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios acá está todo va a limpiar con su sangre y cuando tu se ha limpiado con la sangre del cordero ahí va a empezar a servir a Dios como Dios quiere bendito sea el Señor pero antes no te pase por tu cabeza que vas a servir a Dios así como tu quieres no así como Dios quiere tiene que ser bendito sea el Señor tu problema tiene solución vecino pero la solución está en Cristo Jesús en la sangre del cordero aquella sangre que se derramó inocentemente aleluya por tu pecado no necesita de intercesora si tiene a Cristo lo tiene todo aleluya tu problema se convierte en solución en esta noche si tu no quieres pasar en esta noche nuestro hermano ya pasó bendito sea el Señor levanta tu hermano ahí donde estás bendito sea el Señor alabado sea Jesús aquí está un varón bendito sea el Señor yo no le conozco pero Dios le conoce aleluya si tu quieres pasarlo hermano acá para que podamos hablar todos juntos usted puede hacerlo y vamos a aclamar todos juntos en esta noche yo creo y si tu no crees conmigo en esta noche la enfermedad se va a convertir en sanidad bendito sea el Señor tan solamente atrévete a creer y Dios va a hacer los restos cierra tus ojos y empieza empieza a orar en esta noche alabado sea el Señor si tu no sabes orar tu sabes hablar háblale a Dios dile a Dios yo no te conozco Dios pero yo quiero conocerle bendito sea el Señor esa clase de personas es lo que Dios quiere es la primera vez que estoy escuchando que si te tengo a ti ya tengo todo no te conozco pero tengo el deseo de conocerte ahí está el Espíritu Santo alabado abrazándote diciéndote está tomando el camino perfecto el camino verdadero el verdadero camino aleluya habla con Dios en esta noche dile Señor entrego mi vida a ti derrama bendito sea el Señor yo le invito a mi esposa que pase a cantar una gota de tu sangre bendito sea el Señor en esta noche que en esta noche esa gota de sangre se pueda derramar sobre cada vida en tu nombre hay poder Jesús venga a tocar y quebrantar si tu no tienes todavía Cristo en tu corazón en esta noche recibalo recibalo para que la sangre de Cristo pueda limpiarse toda ligadura del diablo que suena esta noche yo le invito allá ahí lo que está lejos en su casa sea el Cristo de la gloria no hace falta no hace falta que tu llegues en este lugar si tu crees en esta noche y si tu repites conmigo esta humilde oración que es la llave de la salvación también usted va a ser salvo yo le invito como usted se atrevió a visitar a un brujo atrévete a hacer conmigo esta oración en esta noche dile en esta noche Señor Jesús me acerco a ti en esta noche con todos mis pecados con toda la basura que tengo en mi corazón me reconozco que soy pecador me reconozco que soy idólatra me reconozco que visito a los brujos pero en esta noche abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente salvador salvador y te pido que anote mi nombre en el libro de la vida y que esa sangre esa gota de sangre se derrame sobre mi vida sobre mi familia sobre mi matrimonio sobre mi venaza gracias Señor por la salvación de mi alma ahí la hermana va a estar cantando y nosotros vamos a dar yo le invito a la hermana evangelista va a estar orando más en esta hora alabados al Señor en el micrófono porque ahí el manda llamar a la hermana venitos al Señor amén Jesús levante tu mano hacia el cielo dile al Señor límpiame con tu sangre en esta noche quiero salir limpiado de este lugar mi alma necesita la limpieza y solamente tu sangre puede limpiarme Jesús en esta noche habla con el Señor cierra tus ojos ya estamos orando aleluya para que Dios sane tu cuerpo para que Dios restaude tu vida para que Dios te liberte de todas ofresiones más lindas de esta noche el Espíritu Santo de Dios sabe tu necesidad Él sabe tu problema Él sabe la dificultad en que tú vives en esta noche solamente confía en Dios crea en el Señor la Biblia dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados aleluya confía en Jehová de esta noche Él restaurará tu familia Él restaurará tu hogar sata remajada vasaya la Biblia dice aleluya que un día la madre de Moisés aleluya dejó ir al niño en el lago del agua lo dejó ir esclavo sin nombre pero un día su madre lo volvió a tener en su brazo ya siendo libre y teniendo nombre ¡Gracias!